En 1984, había un joven vendedor de productos sanitarios que estaba en Galicia. Este joven vendedor iba por las diferentes farmacias presentando los productos que sus jefes tenían en cartera. Era un chico que tenía 23 años, venía de una familia de clase media, tenía una novia muy guapa. Y entonces él iba día tras día haciendo diferentes rutas. Venía de una cultura católica, como el 99% de los españoles en esa época. Y entonces conocía de la existencia de Dios. Había escuchado hablar, seguramente había ido a misa en Navidad, Semana Santa y alguna comunión. Pero no tenía una relación con Jesús. Un día este chico fue a una farmacia de Pontevedra, estaba haciendo una ruta y entró en una farmacia. Allí empezó a exponer los diferentes productos que tenía, viendo los diferentes catálogos. Y mientras enseñaba los productos, hablaban de diferentes temas. Seguramente del tiempo, de cómo lo había ido la semana. Hasta que en un momento empezaron a sacar un tema que nunca había hablado este joven. La farmacéutica empezó a compartir su fe y empezó a hablarle de Jesús. El chico se fue para casa y continuó su vida. Esta es una historia de muchas que a lo mejor podemos vivir, podemos escuchar. Podemos ser como ese chico o podemos ser como la farmacéutica. Pero hoy me gustaría hablar y desarrollar este tema. El tema del evangelismo. Como sabéis, este es un mensaje. ... Seguramente la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con esta palabra. Evangelismo, evangelizar. Pero para que no lo sepan, me gustaría simplemente aclarar. Esta es una palabra que se emplea en el Nuevo Testamento. y que se refiere cuando las personas conocen el mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Esta palabra proviene del griego y simplemente significa buenas nuevas, mensaje feliz. Y como os decía, este es un tema que todos los que estamos aquí y que conocen al Señor Jesús como su Señor y Salvador deberíamos tener presente y estar aplicándolo. Para ello me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en Juan, capítulo 1, versículo 35. Y este va a ser el texto en el que nos vayamos a apoyar y donde vamos a extraer una serie de principios que nos van a ayudar a poner este tema en perspectiva. Realmente a analizar nuestros corazones y poder alinearlos con los del Señor. Antes de nada me gustaría orar, así que vamos a cerrar nuestros ojos y presentamos este tiempo al Señor. Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor. Gracias porque no solo nos salvaste, sino que nos adoptaste. Y hoy podemos, Señor, formar parte de esta gran familia. Señor, yo te quiero pedir que tú bendigas este tiempo, que bendigas la palabra y que, Señor, hables a través de este siervo, Señor, un poco torpe a veces. Señor, te quiero pedir que estas palabras que salgan de mi boca, que sean palabras tuyas y que pueda penetrar en los corazones de las personas que estamos aquí. Y que al acabar este culto, que podamos salir transformados con ganas, Señor, de seguirte a ti y de parecernos más a Jesucristo. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer un poquito. Empezamos en el versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, Juan el Bautista, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que pasaba por ahí, dijo, aquí tenéis al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, Oye, ¿qué buscáis? Rabí, ¿dónde te hospedas? Le dijeron. Venid y ved. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran ya las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Antes de seguir a Jesús, dice que Andrés encontró primero a su hermano y le dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías. Luego, lo llevó, lo llevó ante Jesús. Que mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. ¿Alguien había leído este pasaje antes? ¿Nadie? Vale. David, bien. Vamos a utilizar este pasaje y vamos a extraer, como dije antes, una serie de principios que nos van a ayudar a potenciar nuestra vida en el evangelismo. Me cayó ya el separador. Y realmente ver la importancia que Dios le da a este tema. Y el primer principio que me gustaría extraer y que me gustaría compartir con vosotros es que el evangelismo requiere una responsabilidad personal. Y seguramente, dependiendo de la denominación que vengas, dependiendo del país que vengas, de los estudios que hayas realizado, puedes tener diferentes ideas acerca de este tema. A lo mejor podrías pensar que Dios es soberano, que Él es el que se encarga de la salvación y por lo tanto, nosotros no tenemos nada que hacer. O a lo mejor podrías pensar que no tengo esa habilidad para hacerlo. Yo es que soy tímido. A mí me gusta estar mejor solo en casa. A lo mejor podrías pensar que no tienes el don. Que es algo que simplemente Jesús le dijo a los apóstoles y que ya no es de esta época. Pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que Jesús pone en su palabra y nos hizo una gran comisión. Después de haber resucitado y antes de ascender, nos dijo esto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Claramente Jesús hace una oferta. Invita, y no solo a los apóstoles que estaban en esa época, porque si os fijáis, no dice hasta el día en que os muráis, sino que dice hasta el fin del mundo. Si fuese solo para los apóstoles, cuando hubiesen muerto ya estaba, vendría el fin del mundo. El fin del mundo no vino. Aún seguimos. Este mensaje no está simplemente para un grupo de personas, sino que está para todos nosotros. Y como os dije antes, no depende de la edad, no depende de cuántos años lleves en el ministerio, no depende de cuántos años hayas conocido a Cristo, no depende de qué país vengas, ni qué lenguaje hables. Esto solo depende de una cosa. Y es si consideras si has tenido un encuentro con Jesús. Si consideras al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y si es así, necesitamos tener una responsabilidad personal de llevar su palabra, de llevar las buenas nuevas, de evangelizar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Yo sé que la teología que fue construida para la Iglesia, muchas se desarrollan las epístolas, definen la Iglesia como un cuerpo, y por eso podemos pensar que esto también es cosa de dones, como dije antes. Pero quiero deciros que no. Quiero deciros que la responsabilidad y la influencia que tú puedas tener en el área en la que vayas a estar, a lo mejor eres la única persona que va a estar allí. Muchas veces podemos pensar que se encarguen los pastores, ellos son los ungidos. El Señor te dice, no, no, yo te elijo a ti, tú vete a tu área de influencia y habla de mí. Es por eso que necesitamos tener una responsabilidad con este tema. Si leemos en Juan, podemos ver que Andrés tomó esta responsabilidad. Dice que Andrés, hermano de Simón, era uno de los que estaba allí, y al oír a Juan lo siguió. Pero dice que antes de seguir a Jesús, encontró a su hermano Simón y le dijo, encontró al Mesías, y lo llevó a Jesús. Para que os podáis plantear un poco la situación en la que se encontraba Andrés, el pueblo judío llevaba años y años y años y años en opresión. Ellos llevaban esperando un libertador por décadas y décadas. Sus antepasados ya profetizaban de esto. Donde una persona iba a venir y los iba a liberar. En este caso, el pueblo romano. Entonces, ese día llegó para Andrés. Jesús se le apareció. Él estaba emocionado. Él estaba que no tenía palabras. Él podía decir, ah, paso, sigo. Sigo a Jesús. Pero él tomó la responsabilidad de parar su momento, de no pensar en él. Y de llamar a su hermano y llevarlo a los pies de Cristo. Y eso todo es muy visual, porque realmente y físicamente lo llevó a los pies de Cristo. Pero de la misma manera nosotros tenemos que hacer así. Hablando con un amigo esta semana, me compartía. Y me contaba la historia de su abuelo. Me decía que su abuelo era fraile. Y por una cosa que pasó en el sistema interno, pues decidió apartarse de la fe. Colgó los hábitos y se fue a otra ciudad. Allí conoció a la que fue su mujer. Pero él se apartó de la fe. No quería saber nada de Dios. Esto ocurrió en el 1945 aproximadamente. Un compañero de su trabajo un día le regaló una Biblia. En aquella época la Biblia estaba prohibida. Se consideraba que solo se podía leer en la iglesia. La primera reacción del abuelo de mi amigo fue a coger la Biblia y tirarla a la basura. Dijo, ¿cómo me regalas esto? La semana siguiente se volvió a encontrar con su amigo. Y su amigo, guiado por el Espíritu Santo, le volvió a regalar otra Biblia. El abuelo, enfadado, dijo, ¿pero por qué me regalas una Biblia? Está prohibido, no quiero saber nada. La volvió a tirar a la basura. Al cabo de una semana se volvió a encontrar con esta persona, con su amigo. Y adivinad qué pasó. Le regaló otra Biblia. Tomó la responsabilidad, guiado por el Espíritu, y le regaló una tercera Biblia. No es como ahora, que yo compro una Biblia que hasta valen dos euros y regalo. O sea, en aquella época, como dije, estaba prohibido. Si te veían con una Biblia, te podían meter una multa, te podían meter en la cárcel, etc. Y le regaló una tercera Biblia. Entonces, el abuelo de mi amigo ya empezó a pensar un poquito y dijo, bueno, se la llevó a casa, habló con su mujer y dijo, lo siento, voy a cometer un pecado. Y abrió su Biblia. Y empezó a leerla. Y en ese momento, el Señor se mostró a su vida. Y desde aquella, entregó su vida a Cristo y toda su familia. Sigue al Señor. Por la responsabilidad de una persona de seguir lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo y compartir las buenas nuevas. Como seguidores de Cristo, somos portadores de un mensaje. Y tenemos que tomar una responsabilidad personal. Por eso que el primer principio es responsabilidad personal. Y pudiese parecer hacer tanto hincapié en nuestra responsabilidad, en nuestro papel, que dependiese de nosotros. Pero sabemos que no es así. Sabemos que la acción de la conversión, la iluminación, convicción de pecado y regeneración, es algo que se escapa de nuestra mente. Es algo que nosotros no tenemos nada que ver. Es algo que no podemos interferir en ello. Es una obra del Espíritu Santo. Pero también es verdad que Jesús, que Dios, en su soberanía, en su perfecta sabiduría, te escogió a ti, a ti, a ti, a ti, para colaborar con Él. Para colaborar con Él en la expansión de su reino. No es un yo o es Él, es un nosotros. Y no me preguntes por qué, porque lo podía hacer de cualquier otra forma. Podía decir, si la gente mira las estrellas diez veces, pues recibirá, o a lo mejor si caminan hasta el camino de Santiago. Pero no, Él eligió a su iglesia, te eligió a ti. Para que de esa manera pudieses expandir el reino del Señor. Para que de esa manera pudieses compartir lo que el Señor hace en tu vida. Y esto hace introducción al segundo punto. Y es que el Evangelio requiere un trabajo en equipo. El Evangelio requiere un trabajo en equipo. Primeramente, un trabajo en equipo con Dios. Como sabéis, no nos movemos en un mundo natural. En Efesios nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Todo el que haya experimentado un proceso de salvación, un encuentro con el Señor, sabe que no es algo natural. Y por lo tanto, ahora sabe que no nos movemos en un mundo natural. Es por lo tanto, que este tema no podemos tratarlo de forma natural. Jesús también dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En Juan, vuelvo a repetir, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Jesús nos hizo una gran promesa y es enviar al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo hacemos un equipo y a la hora de evangelizar estamos en equipo con Él. Cuando tú te acercas a un amigo y compartes lo que el Señor hizo en tu vida, no estás solo, el Espíritu Santo está contigo. Cuando estás con un grupo en el trabajo y están hablando de cómo van a ir a emborracharse y a lo mejor acostarse con otras mujeres aún estando casados y tú das testimonio, no estás solo, el Espíritu Santo está contigo. Cuando estás en el colegio y tu amigo te dice dale una caladita a este porro porque está que flipas y nos lo vamos a pasar genial y tú dices no, esto no le agrada a Dios, el Espíritu Santo está contigo. Muchas veces y muchos creyentes son lo que llamamos los creyentes espía. ¿Quién es creyente espía? No, no lo digas porque si no te descubrirías. Es gracioso pero es triste a la vez. Yo tengo muchas situaciones y os podría contar y os voy a contar alguna en las que fui un agente secreto 007. Recuerdo cuando era pequeño y todos mis amigos del barrio quedaban para jugar los domingos al fútbol y como hijo de creyente los domingos por la mañana ¿a dónde se iba? A la iglesia. No había negociación. Entonces yo íbamos del garaje en el coche e iba como un cristiano con mi Biblia en la mano la Biblia de verdad no, estas iPads que hay ahora y estas cosas y recuerdo una vez que se acerca un amigo y yo con la Biblia ahí en el suelo para que no se viese evidentemente y me hace y yo y me dice como ¿a dónde vas? y yo y me señala y me dice ¿qué es eso? y yo y me dice eso y yo muchas veces somos somos creyentes espía y esto es una anécdota graciosa pero como os dije tengo así muchas porque aquí es muy fácil hablar de Cristo es muy fácil cantarla del Señor estamos rodeados de un ambiente espectacular de creyentes donde compartimos todos las mismas creencias pero cuando estamos en el día a día no es lo mismo cuando estamos en el día a día se hace difícil hay otra historia que me pasó muy recientemente bueno hace un par tres o cuatro años yo había acabado el seminario imaginaros y entonces encontré un trabajo realmente el Señor me lo dio pero eso ya quedó para otro día y claro era un trabajo de manager era un trabajo y entonces estábamos se llamaba como un concurso donde iban como diez doce empresas allí todos managers ejecutivos y nos sentábamos y allí nos presentaban los proyectos y luego elegían a una entonces imaginaros el nivel yo iba con mi jefe y ahí estábamos y entonces salió una pregunta una pregunta que puedes decir te la dejaron en bandeja y claro yo con mi acento hablando en inglés pero hello soy con acento galego ¿sabes? y me dice ah tú no eres de aquí y yo no y me dice ¿por qué viniste a Australia? claro en otra época yo uff sí porque el señor me llamó pam 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 o sea genial me quedé callado y pensé ahora no no puedo hacer esto y dije por un cambio en ese momento sentí como el Espíritu Santo me decía y por eso aunque lo diga de broma me gustaría animaros a cada uno de vosotros y deciros que cuando estáis en vuestro día a día cuando estáis con la decisión de compartir o no compartir lo que el señor hace en tu vida no estás solo el Espíritu Santo está contigo el Espíritu Santo te da fuerza y te da la palabra Jesús cuando envió a los discípulos a hablar les dice pero cuando los arresten no se preocupen porque no se preocupen por lo que van a decir o como van a decirlo en ese momento se les dará lo que han de decir porque no serán ustedes los que hablen sino que el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes quiero animaros quiero animaros que aunque os sintáis solos no estáis solos quiero animaros a que seáis valientes y cuando tengamos la oportunidad de compartir nuestra fe de predicar el Evangelio que sepamos que no estáis solos que sepamos que no hablamos nosotros mismos sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros porque la evangelización es un trabajo en equipo con Dios y por lo tanto como sabemos que no nos movemos en un mundo espiritual como sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros yo me pregunto ¿estamos tratando este tema de forma espiritual? ¿estás utilizando las herramientas espirituales que Dios te da para abordar este tema? ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu amigo que un día vino a la iglesia pero no quiere saber nada del Señor? ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu hijo que se apartó de los caminos del Señor y no te hace ni caso y está en rebeldía contigo? ¿cuándo fue? no respondas respóndete a ti mismo ¿has dejado de orar por tu marido por tu mujer que no creen en el Señor y que un día pues vinieron a la iglesia pero pasaron los años y se apartó? pasaron los años y no ves ningún cambio ¿sigues orando por él o por ella? la oración aunque parezca que no está directamente relacionada con el evangelismo es clave para ello porque los temas espirituales los tenemos que abordar de forma espiritual si tú quieres ver un cambio espiritual como puede ser la conversión de una persona no podemos obrar de forma natural es por eso que te invito a que trabajes en equipo con el Espíritu Santo y una que no te sientas solo y dos que pongas a todas esas personas en oración y cuando pienses que ya oraste lo suficiente te puedo dar otro consejo sigue orando y cuando sigas orando y estés cansado de orar y no veas cambio ¿sabéis lo que tenemos que hacer? alguien lo sabe seguir orando y cuando ya hayas compartido 50 veces y digas es que no le entra en la cabeza yo te digo deja la parte del Señor al Señor y tú sigue orando porque abordando un tema espiritual de forma espiritual es la única forma de ver un cambio espiritual por lo tanto necesitamos una responsabilidad personal requiere un trabajo en equipo con Dios pero también requiere un trabajo en equipo con la iglesia muchas veces es esto tenemos nuestra relación con el Señor y decimos hasta el fin del mundo y nos creemos aquí la última pesicola del desierto y cuando viene al evangelismo lo mismo pensamos que nosotros tenemos la estructura y el sistema genial donde lo vamos a decir y esa persona ¡uh! quiero decirles que Dios hizo un compromiso no contigo sino con su iglesia y es por eso que lo primero quítate esa presión quítate esa presión no pienses ¡buah! tengo que decirle todo a esta persona porque si no no estoy evangelizando bien sino que piensa como equipo no seas el delantero que tira todos los goles y nunca se la pasa a sus compañeros déjate ayudar a lo mejor a lo mejor no tienes todas las respuestas ¿para qué te las inventas? sé lo suficientemente humilde para decir mía no lo sé pero sé de alguien que nos pueda ayudar y acompaña a esa persona la evangelización requiere un trabajo en equipo con la iglesia y en este texto podemos ver claramente como Andrés y como en este pasaje podemos extraer esta verdad de cómo están trabajando en equipo podemos ver como Andrés hace su parte de llevar las personas a Jesús y Jesús hace su parte de transformar la vida de las personas que se encuentran con él si vemos un poquito hacia adelante vemos que al día siguiente en el capítulo 43 Jesús decidió salir a Galilea y se encontró con Felipe Felipe era de Bethsaida y dice que en el versículo 45 que buscó a Natanael y hizo lo mismo lo llevó a los pies de Jesús si vemos un poquito más atrás vemos que Juan en el versículo 29 vio a Jesús y le dijo a sus discípulos aquí está el Cordero de Dios y de nuevo los llevó a Jesús la evangelización es un trabajo en equipo hay un teólogo escritor James Engel que hizo una escala no sé si la podemos ver aquí como sabéis a los seres humanos nos encanta y nos reencanta crear y cuantificar todo no nos gusta no saber las cosas no nos gusta no palpar las cosas entonces este escritor y teólogo se inventó esta escala que se llama la escala del conocimiento de una persona del conocimiento de Cristo evidentemente esto no es así porque las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas pero dice que todos empezamos en un menos doce donde tenemos un vacío espiritual donde no tenemos conocimiento de Jesús y dice que los cristianos podemos ayudar a que esta persona a que las personas puedan subir la escala para que puedan tener un encuentro con Jesús el cero es un encuentro con Jesús y si hubiésemos la escala entera luego habla del crecimiento espiritual evidentemente todo esto es llevado por Dios donde sin revelación sin convicción y sin regeneración nos llevaría al acto de la conversión pero nos dice las responsabilidades que tenemos y lo plantea así imagínate que tú estás en un menos diez y sientes un vacío espiritual pero recibes un folleto de una persona que encuentras por la calle y te dice que Dios es amor y entonces sabes que alguien puede llenar ese vacío entonces esa persona sube a lo mejor una o dos escalas pero de repente se encuentra con un amigo porque pinchó una rueda y le ayuda a arreglar la rueda y en esa conversación le vuelve a hablar de Dios y entonces le dice que aunque tenga problemas no está solo y entonces sube y entiende mejor los conceptos del Evangelio pero después tiene una discusión con otra persona que es creyente y se cree en una máquina y entonces baja y dice estoy enfadado lo que quiero decirte es que la conversación que vayas a tener con la persona no es la única ni va a ser la definitiva es por eso que quítate la presión de todo lo que vayas a decir tiene que ser si no nos estoy evangelizando lo que tenemos que hacer es mostrar a Cristo lo que tienes que hacer es simplemente aprovechar las oportunidades que Dios te da con la sabiduría que Él te da y las herramientas que Él te da y sentirte bien con ello sabiendo que estamos trabajando en equipo con Dios y con la Iglesia pero cuando forzamos las cosas las cosas una vez creo que fue de Billy Graham y él compartió un testimonio que él mínimo evangelizaba a una persona por día mínimo entonces dije ¿por qué no? entonces me lo propuse duré un mes o sea luego ya se me acabaron los amigos y entonces muchas veces era bonito y estaba bien porque uno estaba mentalizado pero había otras que uno no salía ni a la calle casi entonces ahí estaba el forzamiento claro es que tengo que hacer tengo que hacer el check de que soy un buen cristiano y evangelizo mínimo una persona por día y recuerdo que iba con mi hermano y fuimos a entrenar y saliendo del entrenamiento nos encontramos con un chico que entrenaba pero que ni conocíamos y él vivía o sea nosotros entrenábamos ahí en Romil y él vivía aquí y yo le dije Iván esta es la nuestra venga que te llevamos a casa no que vivo a aquel lado no hombre pero estás cansado venga sube y teníamos una técnica cuando era así la desesperada yo dejaba la Biblia en el salpicadero entonces él me decía oye ¿y qué es ese libro? yo decía ¿cuál? y me decía así y yo ah es la Biblia hombre sí es que estoy y ahí le empezamos a contar todo el chaparrito y así fue bueno el chico quedó alucinado no sé si en la misericordia del Señor pudo recoger algo fructífero pero ahí quedó no lo volví a ver la verdad o si lo vi no me habló lo que te quiero decir es que no fuerces las cosas es un trabajo en equipo con Dios es un trabajo en equipo con la iglesia el tercer principio que me gustaría compartir es que el evangelismo no es un mensaje es una persona muchas veces muchas veces nos pasamos tiempo y tiempo en perfeccionar el mensaje que tenemos que compartir vemos sistemas vemos estudios analizamos toda situación y decimos esta es la forma perfecta entonces llegamos y soltamos los tres versículos que nos aprendimos y con eso nos quedamos satisfechos déjame decirte la evangelización no es un mensaje no es incluso un lugar la cruz del Señor no sirve de nada si el Señor no está en ella mucha gente fue crucificada lo que hace especial la cruz el sacrificio es la persona que estuvo en ella y esa es Jesús ese es nuestro salvador ese es el que transforma nuestra vida yo como ya comenté anteriormente nací en familia cristiana entonces te sabes todas las normas te sabes todas las reglas pero si tú no tienes un encuentro con el Señor las cosas no funcionan y yo razoné de esta manera cuando tenía 15 años dije la salvación es un lugar yo entendía no sé por qué que el sacrificio que Jesús había hecho por mí significaba que un día me iba a encontrar en el cielo con Él error o sea por si alguien está dudando error y entonces lo que dije es buah que aburrida es la vida cristiana yo tengo 15 años mis amigos se lo pasan mucho mejor que yo y con Dios me voy a encontrar en unos años entonces ¿por qué no disfruto yo de mi vida y luego ya me comprometeré y así hice y entonces empecé a dejar de ir a la iglesia empecé a juntarme más con mis amigos empezamos a salir etcétera etcétera después de unos años fue cuando realmente comprendí cuando vi a Jesús cuando no estaba poniendo mi esperanza en un lugar cuando no podía mi esperanza en un mensaje sino que la ponía en una persona es por eso que te animo a que cuando presentes el evangelio no te pongas a ti como salvador no pongas los textos como buah esto no intentes rebatir Dios no quiere guerreros ¿qué piensas? ¿que Dios no se puede defender el solo? Dios lo que quiere es testigos testigos amorosos que simplemente cojan a la persona y digan mira esta es la solución Jesús porque las discusiones yo me he encontrado miles de veces en discusiones teológicas y lo único que hacía con las personas que las que hablaba era separarlos de Cristo porque discutes y luego lo que quieres es tener la razón y decir yo sé más que tú y tú no tienes y empiezas a apartar un poquito a Jesús y centrarte el mensaje de la salvación es una persona enfoquemos nuestro mensaje enfoquemos nuestro evangelismo a presentar a Jesús el único capaz de transformar las vidas el que transformó nuestra vida y el que puede hacer lo mismo con nuestros amigos con nuestros familiares con nuestros compañeros de trabajo porque el evangelismo requiere una responsabilidad personal requiere un trabajo en equipo no es un mensaje es una persona el último punto que me gustaría compartir es que el evangelismo tiene un impacto generacional la palabra dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en los cielos quieres acumular tesoros en los cielos evangeliza quieres realmente preocuparte por lo que a Dios le preocupa evangeliza quieres saber cuál es la voluntad de Dios para el mundo y su deseo que se salve por eso yo te invito a que en el área de influencia que estés simplemente muestra a Jesús volviendo a la historia de este joven que tenía 23 años y era un chaval que se encontró con una farmacéutica él salió de ahí la primera vez y salió como si nada siguió su vida pero una semilla había sido plantada en su corazón él siguió vendiendo siguió yendo por farmacias siguió compartiendo con sus amigos pero tenía ahí algo en su corazón que había sido plantado entonces esta persona decidió volver a la farmacia aunque no tenía nada que venderle ya y seguía preguntando y le seguían respondiendo y seguían compartiendo hasta que después de ir dos o tres veces este joven decidió acentuar a Cristo en su corazón este joven se llama Miguel Ángel Fernández Michi para los que no lo conocéis mi padre y gracias a la responsabilidad de una persona de una persona normal una farmacéutica que estaba en su puesto de trabajo día a día que tomó la responsabilidad de por medio del Espíritu Santo hablarle a los demás de Cristo no solo cambió la vida de mi padre sino que gracias a eso mi padre pudo hablarle a mi madre de quien era Jesús y la llevó a los pies de la cruz y no solo eso sino que sus hijos y los hijos de sus hijos hoy en día están en la iglesia porque la evangelización tiene una repercusión generacional y lo que hacemos ahora que parece cambia vidas cambia generaciones es por eso que te invito a que puedas tomar este tema con responsabilidad que realmente puedas plantearte como estoy yo en función a la evangelización me lo estoy tomando como algo serio me lo estoy tomando como algo que le importa al Señor muchas veces nos metemos en nuestro ministerio así en estas cuatro parecitas y si construimos pero pensamos va así voy a crecer el ministerio y voy a va el Señor no quiere bendecir tu ministerio el Señor quiere bendecir su iglesia y si puedes hacer lo más importante lo más importante es llevar su reino y expandirlo yo sé que a nosotros nos encantan los eventos a quien no le gusta un evento un buen evento a nadie pues el próximo evento iré yo solo y muchas veces la iglesia hace talleres hace eventos de evangelismo que están muy bien ahora imagínate imagínate que en vez de hacer una campaña una vez al año una vez cada dos años cada uno de los que estuviésemos aquí viviésemos en campaña tú solo ponte a plantearte imagínate que a lo mejor una campaña que se pueden a lo mejor conocer a Jesús dos, tres, cinco personas vale ahora imagínate que todos los que estamos aquí ¿cuántos somos? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete muchos somos como cien personas doscientas imagínate que cada uno tomásemos esto como una responsabilidad personal imagínate que por ejemplo como compartió David que el próximo día al culto evangelístico que la iglesia está preparando decidiésemos cada uno de los que estamos aquí traer a una persona a una solo imagínate en vez de doscientos seríamos matemáticas calculadora cuatrocientos imagínate que esos cuatrocientos invitasen a una sola una sola ya te digo a dos a una seríamos ochocientos y evidentemente esto la importancia no es el número la importancia es que ese número representa una vida cambiada ese número representa una familia restaurada ese número representa generaciones transformadas no quiero pararme mucho más simplemente quiero decirte que la evangelización es algo importante la evangelización es algo personal que tenemos que tomar la responsabilidad la evangelización es un trabajo en equipo y presentamos a una persona y por lo tanto no me gustaría irme de aquí sin evangelizar me gustaría que pudiésemos cerrar nuestros ojos y me gustaría hablar para un grupo determinado de personas un grupo me gustaría hablar para ti para esa persona que a lo mejor no tuvo un encuentro personal con Jesús yo hoy no te quiero presentar un programa no te quiero presentar un sistema ni una serie de normas yo hoy te quiero presentar una persona yo hoy te quiero presentar un mensaje feliz unas buenas nuevas dice la Biblia que nuestra relación con Dios estaba rota desde el principio de la creación cuando el pecado entró decidimos apartarnos de Dios y esa relación estuvo rota y se mantuvo rota por muchos años hasta que Jesús bajó a la tierra hasta que Jesús decidió cubrir ese vacío que había entre nosotros y Dios entre tú y Dios él no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y bajó y se humilló y se humilló de tal manera que decidió morir por ti y esto no lo hizo para que fueses al cielo no lo hizo para lo hizo para restaurar tu vida y su relación contigo lo que quería Jesús era tu corazón era poder compartir contigo día a día era poder restaurar tu vida era poder darte un nuevo nombre una nueva familia y es por eso que el mensaje de la evangelización es una persona que es Jesús y eso son buenas nuevas y es por eso que no me voy a cansar de animar a la gente y de decir que si necesitas una transformación en tu vida la solución es Jesucristo a lo mejor has intentado miles de métodos incluso una dieta incluso un programa cambiar de trabajo cambiar de novia de pareja y sigues encontrando el mismo vacío yo te quiero decir que ese vacío solo lo puede llenar una persona y es Jesús es por eso que no me gustaría acabar sin lanzar esta invitación hoy porque Jesús vino a la tierra y murió por ti y hoy Él quiere tener una relación personal contigo es por eso que hoy Él extiende sus manos y te dice ven aquí y me gustaría lanzar una invitación si aún no conoces a Jesús y me gustaría decirte que si quieres restaurar tu relación con Él que hagas esta oración conmigo no es palabras mágicas simplemente es verbalizar lo que en tu corazón estás sintiendo es expresar con palabras lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón así que repite después de mí Señor Jesús gracias gracias por venir a por mí gracias por restaurarme gracias por limpiarme gracias por pagar el precio reconozco que sin ti nada valgo reconozco que sin ti nada soy y quiero servirte y reconocerte como mi salvador en el nombre de Jesús amén 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 me gustaría que si hiciste esta oración por primera vez que levantases tu mano ¿alguien la hizo? amén amén Dios te bendiga ¿alguien más? gloria a Dios ¿alguien más? amén quiero deciros que no os vayáis corriendo vale porque las personas que están en puerta tienen un regalo para vosotros vale además de un café gratis así que no os vayáis no corráis como os dije esto está hecho para pasar en comunidad para estar en familia así que cualquier duda por favor hablar con los pastores hablar con alguien que esté en puerta bienvenidos sin más nos vamos a poner de pie y vamos a acabar con una oración Señor gracias por tu palabra porque es viva y es eficaz y nos transforma yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que estas palabras que han venido a nuestro corazón puedan plantarse puedan germinar te quiero pedir que nos ayudes realmente a considerar este tema como un tema fundamental y principal para ti y que realmente no solo seamos oidores de la palabra sino que desde hoy podamos colaborar en la expansión de tu reino que realmente podamos ayudar a que las personas que están a nuestro alrededor puedan conocerte y puedan ser sus vidas transformadas y te lo pido todo ello en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video